ambas con esta tasa de cambio o aceleración y lo mismo sucede con los péndulos la velocidad con la que cae o la que oscila no depende de la masa del vadajo sino de la longitud del hilo del vadajo gracias a todo esto Newton pudo explicar como las cosas ¿por qué las cosas no ven? la línea explicó ¿cómo se mueven? Newton ¿por qué se mueven? y a veces no se mueven porque hay fuerzas que provocan que no haya cambio de movimiento ¿pero qué sucede cuando tengo esto? a pesar de que el primero no se movió el último sí el movimiento este movimiento se conserva pasa de un cuerpo a otro en el caso de las posiciones tengo aquí este yo-yo vamos a dejar de hacerlo como péndulo ahora mudo como movimiento clarecal bueno copernicano porque no te si se hace repente movimiento circular ¿qué pasa cuando la el radio orbital disminuye? es más rápido entonces resulta que el movimiento circular es similar al movimiento del péndulo siendo el radio del movimiento circular equivalente al objetivo del hilo del péndulo cuando un objeto es más vamos a hacerlo así está girando reduje el radio de rotación ¿qué sucedió? fue moviéndose más rápido ¿se detuvo? ¿disminuyó el movimiento? no el movimiento se conserva porque la conservación del movimiento la podemos determinar como la relación entre la masa y la velocidad cuando cambia la velocidad es proporcional a la masa esto es la conservación del movimiento esto sería lineal es lo que vimos en las colisiones más a 1 más a 2 velocidad 1 velocidad 2 son proporcionales ¿qué pasa en el movimiento circular? cuando las cosas se mueven en círculo lo que cambia es el ángulo de la posición dibujemos un movimiento circular dibujemos un movimiento circular tengo el centro tengo el objeto que voy a poner en x1y x1y en un sistema artesiano y si se mueve a una posición x final y final ¿qué es lo que cambió aquí? el ángulo el ángulo el ángulo podemos llamarle teta así lo llamamos con letra x lo estamos detrás de x ¿bien? entonces podemos hablar del cambio de posición angular ¿bien? y por lo tanto podríamos pedir la rapidez o la velocidad angular como el cambio del ángulo mientras más grande sea el ángulo por unidad de tiempo será mayor la velocidad mientras menor sea el ángulo sea menor la velocidad el movimiento rotacional o circular lo medimos como velocidad angular ¿bien? así no lo medimos como aquí como metros entre segundos o longitud entre tiempo lo medimos como ángulo entre tiempo la velocidad angular es esta velocidad como se pone en el subindice a como angular es igual a delta teta entre delta t el cambio del ángulo del cambio entre el cambio entre el cambio de tiempo entonces esa es la velocidad angular entonces y si por eso son otros símbolos vamos a verlos aquí rápidamente vamos a verlos aquí rápidamente y de hecho aquí está la descripción todos cuando se refiere aquí a todos los elementos tienen un centro de gravedad o centro de masa que se desprende de la cuarta ley de Newton de hecho esta distancia a la que se refiere la cuarta ley de Newton es a la distancia entre los centros de los objetos que se atraen entre el centro de la tierra y el centro de la luna entre el centro de la tierra y el centro del sol vayamos a distancias más cortas la tierra de la luna no es tan grande nada más 400.000 kilómetros mañana tardamos tres días si intentamos ir nadaríamos alrededor de tres días a velocidad de ese estándar para calcular la fuerza con la que la luna y la tierra se atraen debemos medir la distancia no entre la superficie de la tierra y la superficie de la luna sino la distancia entre el centro de la tierra y el centro de la luna para eso debemos considerar la magnitud de la tierra el radio terrestre y el radio terrestre lo podemos calcular cómo la circunferencia el carro cura rápidamente 40.000 kilómetros la circunferencia de la tierra escriban 40.000 kilómetros la circunferencia terrestre es de 40.000 kilómetros cuánto mide el radio terrestre necesitamos hablar primero del diámetro y el diámetro sería 40.000 el diámetro terrestre es 40.000 entre pi 40.000 kilómetros 40.000 kilómetros de pi que hacen las calculadoras o sus dedos en cuánto nos dan porque recuerden que la circunferencia es pi veces el diámetro ¿cuántos? son 12.000 738 buscamos 738 738 bueno no son cientos de metros estamos hablando mil kilómetros o sea si midiamos en metros tendríamos que llegar en los otros tres dígitos 12.738 kilómetros la distancia de la tierra de la luna es aproximadamente 400.000 kilómetros redondemos a 400.000 kilómetros quiere decir que tendríamos que agregar todavía 200.000 kilómetros más ya además hay que considerar el equivalente radio lunar digamos es el diámetro ¿cuánto es el radio? la mitad son 6.000 el radio terrestre son 6.369 kilómetros tenemos que agregar estos 6.369 kilómetros más el radio lunar a la distancia para calcular la fuerza de la atracción entre la tierra y la luna entonces podemos saber exactamente qué tan fuertemente están unidos el error puede ser importante si no lo calculamos así podríamos de que ya cada luna podríamos terminar perdidos en el espacio y este ya es un ramo entre el sumo y el hijo de la cara de las luna ya no hagamos malas segundas partes en fin bueno entonces eso para determinar las magnitudes hablamos del centro del centro de masa de ahí que es importante el centro de masa porque incluso cuando aplicamos la ecuación de la cuarta ley de Newton al sistema tierra-luna y vemos cómo realmente se mueven llegamos a observar que debido a la proporción de la masa terrestre y la masa lunar la luna no orbita alrededor de la tierra o más la luna no orbita alrededor del centro de la tierra si se orbita alrededor de la tierra ¿por qué no es el centro de la tierra? porque la masa de la luna es proporcionalmente muy grande comparada con otros satélites naturales en el sistema solar la luna es muy muy grande comparada con por ejemplo las dos satélites de Marte como serenos son un par de pedros con orbitando alrededor de Marte que incluso Marte es la tercera parte de su masa respecto a la tierra nos digamos ya los satélites de Júpiter que son como babas girando alrededor del planeta y son muy 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 pequeños comparados con la masa de Júpiter la proporción tierra-aluna es relativamente grande por eso hay algunos astrónomos que han sugerido que la tierra y la luna son un solo sistema planetario porque de hecho ambos orbitan alrededor de un centro de gravedad o de masa común que se encuentra vamos a ver si esta fuera la tierra y esta fuera la luna el centro de gravedad estaría como por aquí no en el centro de la tierra está un poco alejado del centro de la tierra es el centro de gravedad común de la tierra de la luna sin embargo como finalmente el centro de masa del sistema que era luna está dentro de la masa de la tierra se considera que si la luna se orbita alrededor de la tierra aunque el centro de masa esté desplazado esto es importante para la definición actual de los astrónomos de lo que es un planeta por eso es que Plutón sigue siendo considerado como no planeta sino como un planeta diferente un planeta nada debido a tanto a la complejidad del sistema que lo acompaña como al centro de masa del mismo eso lo veremos más allá ahora estamos hablando del movimiento circular movimiento orbital del movimiento de la masa puede ser la masa de cualquier cuerpo en el espacio en el universo de las estrellas estamos en el tema del día de hoy las estrellas también como el sol son grandes masas de materia que están girando igual están rotando por eso presentan también una velocidad angular el sol gira en su eje y presenta una velocidad angular de hecho aquí la velocidad angular la definen como l entonces sería la la ecuación de velocidad angular l o i además l es igual a i por omega dice que m es la masa y l sería el momento angular que es igual al producto de la masa o de la inercia por la velocidad angular la velocidad angular es igual que es el cambio de la por el sentido de aquí velocidad angular delta t delta t delta t delta t ok expresando la ecuación anterior l igual a i por omega en términos de unidades más comunes o más velocidad de radio puedo decir que el cuerpo de la masa que se mueve en forma circular en un radio de una velocidad b tiene un momento angular de igual a la masa por la velocidad o el rayo eso es el momento comparado comparado con el momento lineal el momento lineal es nada más masa por velocidad el momento de una cosa que se mueve linea recta el momento de una cosa que quira como el yoyo está metido en un momento es igual a la masa por la velocidad por el radio del movimiento rotacional y entonces aquí el radio es grande ¿qué pasa si el radio se hace pequeño? la velocidad va a de hecho correspondiente izquierda cuando despejamos B B sería igual a entre L entre N o R al disminuir el radio la velocidad aumenta repitamos el experimento no estamos tomando nada es realidad aquí está ¿correcto? a corto de radio ¿qué sucede? la velocidad aumenta para que la velocidad aumente el momento angular debe conservarse la cantidad L debe ser constante y eso provoca cosas interesantes como estas porque finalmente 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 nos estamos preguntando cómo se forman las estrellas es la pregunta ¿sí? ? ¿sí? ¿sí? Este video will explain the physics behind the spin and figure skating. If you have not yet seen my physics and figure skating jobs video, please see that before this one since there are some concepts that I believe could use before. Here is a backspin. A backspin is done on the right by a video on my hand, and the rotation is counterclockwise. A spin step will extend to a landing position just like in the jobs. Let's begin with how a spin steps. As you can see, I felt very decorated. angular momentum, even before I started spinning, by skating on a curve and by pushing for another length. So now that that's covered, you may be wondering how I went from skating on a curve to spinning so quickly. This is also down to angular momentum. You may remember L equals I omega from the jobs video. This does also apply to spins, but not this part of the spin. For this part of the spin, you need to know this other angular momentum equation. L equals R times M times B, where L is the angular momentum. R is the distance from the mass of the martini axis. F is the mass, and B is the velocity. The part of the spin is spinning is in my foot. My left foot turns so that I no longer moving forward, and the circle I'm skating in is much, much smaller. The other part is where it's new, which comes into play. At the beginning, I skated in a large circle so that R is large. Then when I skated in a smaller circle, R is smaller. Now going back to that equation, because of the law, I give up a bunch of conservation. If R is less, M is a component because your mass doesn't change. And I give up a bunch of conservation because of the law. Then velocity must increase. Now that you know how a spin starts, you might wonder what happens in the spin. Well, the answer to that is quite simple. It's really the same as when you rotate in a jump. So that means that you can increase the speed of the spin because of the momentum which you have to conservation of angular momentum. Just to clarify, the equation for angular momentum when starting a spin is L equals R and V, and the equation for when you're rotating in a spin or jump is L equals I omega. Next up, change of position and change of foot in a spin. Here we have a combination spin for three positions, two on one leg and one on the other. Did you notice how much speed increased when I went from the first position to the second? Well, that's after the moment of inertia. In the first position, the distance from the mass in the rotating axis is much greater than in the second position. So that means that the moment of inertia is less than the second position. Finally, the change of foot. You may also notice that my speed increased after I changed the beat. Yes, it is also because the distance from the mass in the rotating axis is less. But that's not all. If you look closely, you'll notice that my left leg motion from the ice, while at my right jumping is anchored and won't stop. This additional force allows me to increase the speed of my spin. So this is basically the business behind the building bigger skin. I hope you enjoyed this video. And of course, I hope you learned something too. What would you do with the speed of the steps you like? You can't see the speed of the llover. So what we have to do on the track? Depending on how the speed of the step are moving. And of course, the speed of the earth can be saved. And this one has to be opened and to the sun. So what did this with what we see? You can see how the speed of the speed of the earth can manifest? Bueno, este está el volumen muy bajo. Ahí está el volumen de movimiento rotacional. ¿Sin pista de quién? Nada, es que es más caro esto que la pista de él, ¿no? ¿Cómo que es más caro? ¿Quién dice que seas uno de los favoritos? Bien, ok, entonces aquí fue más evidente cómo ya está en un lugar donde no hay fricción, porque finalmente el patín fricciona con el hielo, mucho menos con el suelo. De hecho se forma una película de agua entre el patín y el hielo que es lo que hace. La persona flote y eso hace que se mueva más fácilmente porque hay menos pérdida de movimiento por fricción. En el caso de estar sin esa fricción, como es el caso de una estación espacial, en una zona de un espacio, pueden por hacer lo mismo antes de ver este video. Lo mismo hacen incluso los paracaídas acróbatas. Busquen videos de paracaídas, donde algunos hacen piruetas antes de ver paracaídas. Dentro de la fase de cambios de velocidad de rotación en niveles de posiciones. ¿Cómo? Modificando la distribución de las masas en función de la distancia que separa el extremo de la masa del objeto. Es un solo objeto, pero ¿qué sucede si son varios objetos como el gas y el polvo que se encuentran en el universo? ¿Cómo se formaban las estrellas en las galaxias? ¿Cómo se formaban las estrellas en las galaxias? Bueno, hay que ponerse va a... Nos va a dar una explicación interesante que quizá podríamos no entender. Y es por eso que vamos a acudir a este material que tengo yo aquí para poder abordar toda esta burla de antecedentes. Entonces, si nos parece ya nada más como un cuento muy interesante por el cual nos desmeríamos. Las causas. Las estrellas se forman gracias al fenómeno físico llamado momento alto de la cámara. ¿Entendiendo? Antes, una pregunta. ¿Qué es el sol? ¿Cómo sabemos que es una estrella? ¿Emite luz? ¿Emite luz? ¿Emite luz? ¿Emite luz? Los antiguos llamaban, y vimos por ahí una imagen, una sesión feo, llamaban a los antiguos judíos, en su libro, sacral. Y luego retomado, en la versión para televisión, la Biblia, por los cristianos, en el libro de Génesis, menciona que durante la creación, aquel, se debe decir aquel, porque es el innombrable, Andrés y Salinas. No, aquel, porque el nombre no debe de mencionarse. Volte. Volte por prueba del universo. Perdón. Me equivoqué. Perdón. ¿Es así? ¿O es cuando dice? Ya ve que es el mismo, ¿no? ¿Puede ser Salinas? ¿Vos? Ya ve. A uno de ellos, dice ahí en el Génesis, que creó el todo de la nada. Y en uno de esos días, de una forma en cual, creó los luceros del día y de la noche. Los luceros del día y de la noche. Primero crea el día, la separa de la oscuridad, y se separa de las tinieblas, menciona de las tinieblas, y de las aguas. Así es. No sé cómo le explico. Entonces, hubo luz, pero no había luceros. No había estado, no sé, en terror. Entonces, crea el lucero del día y de la noche. ¿Cuáles son esos? El sol y la luna. En otras palabras, ambos son luceros, ambos tendrían que ser iguales. Ambos los llama igual, luceros. Ambos deben tener la misma naturaleza, la misma. Tienen que ser iguales. Sin embargo, sin embargo, el sol, prácticamente, casi siempre... No debemos hacerlo porque se van a quedar ciegos. Como dicen que se quedó ciego Galileo jugando a alguien del sol. No sé cómo, no recuerdo cómo lo hizo. Pero vio las manchas solares, tan, tan, tan. Fuera de las manchas solares, casi siempre se vio un sol como un disco. Completo. Completo. Salvo cuando suceden lo que se llaman eclipses. Pero fuera de las eclipses que no son todos los días, ni siquiera todos los meses, ni siquiera todos los años, sí se pueden pronosticar. Salvo eso, el sol siempre se ve como un disco completo, o casi siempre uno. En cambio, la luna cada 28 días, de hecho, deja de irse. Entonces, llamamos luna nueva, o luna negra, que fue hace, cuando fue el día 28, el día 30, fue luna negra, luna nueva. Entre la luna completa, o luna llena, y la luna negra, o nueva, se ven pedacitos de luna. Un cuarto, un cuarto presente, luego con 30, luego, va estudiando, por eso se llama menguante, porque va menguante, porque va más pequeña la imagen que tenemos del disco original. Algo que muchas personas creen, es que la luna emite luz. Como el sol, ¿por qué? Son luceros. Los luceros son objetos que emiten luz. No son cantantes del disco popular. Son fuentes de luz, que producen luz. Entonces, no debería verse la luna siempre igual que el sol, o casi siempre con el sol completo. ¿Por qué es que la luna, a veces, no se ve completa? Porque no emite luz. Porque no emite luz, la refleja. Refleja la luz del sol. El sol, si es un lucero, la luna sería un espejo. Otros objetos que emiten luz son las estrellas. Pero recuerden, hace 500 años, todavía hace menos, hace 400 años, todos veían estrellas fijas, estrellas móviles, estrellas errantes, y así les llamaban estrellas errantes, estrellas fijas, porque siempre se veían como estrellas, como puntos de luz. Entonces, cuando Galileo, cuando Galileo apunta a su telescopio, a algunas de esas estrellas errantes, encuentra, en particular que Venus es la estrella más brillante en el cielo desde la antigua edad. Fíjense, incluso vean la clasificación de diferentes textos antiguos. Los astros de los astros estaban el sol, la luna y las estrellas fijas y errantes. Eran cuatro tipos de astros. Bueno, vemos que hay tres que siempre emiten luz y hay uno que a veces no, que es la luna. Ya nos quedaban tres tipos de astros. El sol, la luna y las estrellas fijas y las estrellas errantes. Cuando Galileo apunta a su telescopio a una de las estrellas errantes, a la más brillante, encuentra que, dependiendo de cuándo lo ve, puede presentarse, puede verse como la luz. Se ve primero como un disco, no como un punto de luz, como las estrellas fijas. Y además ese punto de luz se ve como un disco, y ese disco a veces se ve completo y a veces se ve incompleto, como la luna. Conclusión, al menos esa estrella errantes no es como el sol o como las estrellas fijas, sino que debería ser como la luna. Estamos haciendo diferencias a partir de observaciones. Entonces, al menos esa estrella fija refleja la luz como la luna. No es una fuente de luz, no es como la luna. Nos quedan dos tipos de fuentes de luz, el sol y las estrellas fijas. Sin importar cuál sea el telescopio que se ha cruzado hasta hoy. Bueno, ya lo tallo un poco, ya no me acuerdo. Pero hasta hace poco, cualquier telescopio que usaban desde la Tierra para ver estrellas siempre serían como puntos de luz. Más brillantes, menos brillantes, pero siempre con puntos de luz. No discos como Venus, como la luna, cuando finalmente... Bueno, como Júpiter mismo o Galileo ve un pequeño disco de luz. En el caso de Saturno no veo un disco, veo una cosa con orejas, un círculo con orejas. Vean las orejas de Galileo, las orejas de Saturno. Las estrellas fijas son puntos de luz y siempre serían completos como puntos de luz, sin importar el telescopio. Sin embargo, hasta apenas el siglo XIX, se suponía que el sol y las estrellas sean dos estrellas. Dos tipos de los círculos distintos. El sol y las estrellas. Incluso así decía románticamente, ¿no? Debajo del sol y las estrellas. Debajo de toda la luna y las estrellas. Imagínense la condición corta. En el siglo XIX, gracias al descubrimiento de la estrellas, por la invención, por los dos descubrimientos separados. Por un lado, la invención del mechero Orgúnsen o la mejora del mechero Orgúnsen. Y el descubrimiento de que cuando se queman materiales emiten luces de cores diferentes. Si quemo una muestra que tiene potasio, me da una luz anaranjada. Si muestro una muestra que tiene sodio, me da una luz amarilla. Si quemo una muestra que tiene cobre, me da una luz verde. Eso hizo que los químicos entendieran que la materia puede emitir luz cuando se queman. Y se puede incluso saber de qué está hecha la materia dependiendo del color de nuestro mechero. Podemos colocar un prisma con el estilo de Newton, separar esa luz y sus componentes. Y al estilo de Rondhoyfer ponerle una lupa y ver todavía líneas más finas, pero vamos a ver más adelante. Eso es a lo que se le llama actualmente el espectro de emisión de luz de la materia. Siempre que evita luz. Bueno, cuando se pudo hacer eso, se pusieron esos sistemas de prismas y lenguas en telescopios. Los hermanos que les permiten ver los espectros, se llaman los telescopios. Cuando se pusieron esos telescopios en los telescopios, se pudo apuntar a objetos que tenían luz y determinar de qué estaban hechos. Sin tener que ir a viajar a ellos. Pudimos, a la distancia, ver el sol y averiguar lo que estaba hecho. O un telescopio o un espectrógrafo. Y entonces, también se hizo lo mismo apuntando los telescopios con espectrógrafos a las estrellas. Y descubrimos que están hechos de lo mismo. De la misma materia. Es más, tenemos elementos que no se conocían en la Tierra. Como el helio que se descubrió originalmente en el sol. Todo se llama helio. Por el dios griego del sol. Helios. Entonces, el helio se descubrió en el sol antes de descubrirse en la Tierra. Luego se descubrió en la Tierra. Hay grandes depósitos de helio. No mucho. Es una tontería andar usando para estar robos. Para los parques del sol. Hay que darle un uso más productivo al helio. En la Tierra está limitado. Porque el otro había que en Corea el sol. Podemos ir de noche para no quemar. Entonces, el sol está hecho del mismo material que las estrellas. O las estrellas están hechos del mismo material que el sol. Conclusión. El sol es una estrella. O las estrellas son soles distantes. Por eso es que se ven como puntos de luz. Experimento. Salgan a una calle. En la noche. Vean los autos que vienen a la distancia. Se ven como puntos de luz. Cuando la distancia es menor. Se ve más grande el ópera. Si pudiéramos viajar a las estrellas. Podríamos verlas como grandes bolas de material que emiten luz. Materia. Materia química. La materia emite luz cuando se encuentra a temperaturas muy grandes. Del orden de cientos de grados hechos. De doscientos grados para arriba. Es más de menos. A ciento cincuenta grados. Un gas. Por ejemplo. Una materia en forma gaseosa. Puede llegar a emitirlos. Como lo hace lo vamos a ver después. En Corea nada más tenemos con este momento. Cuando una forma de materia. Puede ser gaseosa. Puede ser líquida. Puede ser sólida también. Aumenta su propiedad termodinámica llamada temperatura. Empieza a emitir luz. Y dependiendo de la temperatura. Aquí está en grados Kevin. Es el color de luz que emite también. Entonces podemos a través del color de la luz. Determinar su temperatura y su composición. Eso nos permitió construir que el sol. Es algo. Es atea. Emitiéndolo. A muy alta temperatura. Por cierto. En el ciclo vicino. Y cuando se descubre esto. Se pusieron a hacer cálculos. Los termodinámicos. Se dijeron. ¡China! Hay que apurarse. Es porque el sol se va acá. Se pudo medir la masa del sol. A través de medir la gravitación. Entre la tierra y el sol. Eso lo hizo Lorcavenich. Lorcavenich. Que fue que le puso la constante. Aquí. A la ecuación de la cuarta de Newton. La ecuación de la cuarta de Newton. Se puso Lorcavenich. Pero cuando era tanto. Por cierto. No sabemos cómo era Lorcavenich. Fue un hombre muy modesto. Muy rico. Pero también muy modesto. Raro actualmente. Que tenga que quesa intelectual en la materia. Y además es muestra. Incluye aquí esta constante. Pudimos determinar. Con bastante visión. La masa del sol. Conociendo de qué está hecho. Cuánta materia hay. Y cómo se está quemando. Si podría calcular el tiempo. Con el calor de quemarse. Los químicos. Asustados. Los astrónomos también. Porque el sol se apagaría. Dentro de pocos miles de años. Consumiendose toda su materia. Por combustión. El descubrimiento de la física atómica. Y de las reacciones. De la fusión nuclear. Permitió. Nos permitió respirar. Porque. Se puede emitir luz. Ya sea por reacciones químicas. Como la combustión. O por reacciones. Donde el núcleo atómico. Se modifica. No químicamente. Físicamente. Y entonces. Emite. Luz. Y esas reacciones. Emiten mucha más. Luz. Que las reacciones químicas. Entonces. Se recalculó. Y actualmente. Sabemos. Que el sol. Durará otros 5 mil millones de años. Así que no se preocupen. No vayan. No vayan a la rápida. A comprar lámparas. No es necesario. No es necesario. Mencioné la forma. 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 En rojo. Según Dios. Se siente colores. Según los maestros. self. Creo que ahí. Los maestros. No esус. Y los que hacen aparatos. Para ver cosas. No esu. Podrían decir que no se equivocó Porque en dibujo nos enseñan que hay 6 colores básicos 3 primarios y 3 secundarios Primarios el rojo, el amarillo y el azul Secundarios el anaflado, el verde y el verde Con esos 6 colores podemos ser todos los demás Los millones de colores que tiene su computadora en el segundo y que tiene la computadora No son por eso tonalidades El mismo hijo sería una tonalidad de tela Igual que aquí ¿Qué color es este de aquí? Quesa Quesa Agua Newton y Yogi Aquí otros ven el lago Y aquí que ven Verde o amarillo Limón Y acá Entre el naranjado y el rojo Se le dan una... Mamey Entre el amarillo y el naranjado Se ve ahí otra cosa Son las fronteras Las transiciones entre un color y otro Si ponemos un prisma en el rojo No sale más que rojo Si ponemos un prisma en el verde No sale más que verde Si ponemos un prisma en el verde No sale más que verde No sale más que verde Entonces el prisma es el que nos evidencia En los colores básicos En la luz blanca Eso fue lo que vio Newton Ron Wolfer En el rojo de Alemania Después Tuvo el tiro de poner un prisma Junto a un telescopio Y al ver el som Vio que sabía Que el espectro de la luz Que había visto Newton Se rompía O se veían sombras Bueno Esas sombras Corresponden Por ejemplo estas sombras Están aquí Corresponden A las luces Que Bunsen y Kirchhoff Vieron cuando quemaban material Y Materias Cuando quemaban litio Bunsen y Kirchhoff Veían Estas líneas de luz Dos líneas rojas Una línea verde Una línea azul Y dos líneas violeta Bueno Cuando Kirchhoff Veía Luz emitida por el Litio Lo que encontraba eran Las mismas Pero como sombras Entonces Esto sería la sombra Del litio Que no está emitiendo luz Que no está caliente Por eso no emite luz Sino que la sombra Cuando está suficientemente caliente Evite luz Y emite luz Finalmente Estas sombras Estos colores de luz O estas sombras Son Se deben A la estructura Electrónica Electrónica Del alto campo Estos colores Tienen que ver con los electrones Que son los electrones Que son los electrones Y son las huellas Químicas De como podemos identificar Elementos Así podemos identificar A través del espectro De absorción En las atmósteras De estrellas O en las atmósteras De planetas Elementos químicos Por eso sabemos De que están hechas las estrellas De que están hechas las estrellas De que están hechas las estrellas Ya hablamos de las leyes ¿Qué nos explicaron? ¿Cómo y por qué se mueven las cosas Cuando giran? Cuando rotan? Si tenemos mucha materia Se ha identificado Con el Con el Escorpus y con Este Espectrogramos Que hay mucha materia Fortuna en el espacio Y esa materia Tiene masa Y sabemos De que es esa materia Podemos estimar La masa Que ocupa Dependiendo de la Confección química Bueno Esto fue lo que Y se sabe desde el siglo XIX Esto fue lo que permitió Al Marqués de Laplace Empezar a especular Cómo se habrían formado las estrellas Dicen Si en el espacio hay materia Y la materia tiene masa La masa de la traerse Hasta que se junta Y es como cuando uno tiene una tina O una pileta Y le quita el tapón A la pileta ¿Qué sucede? Si el agua tiende a irse Toda el agua Hacia la pileta Y se fijan ¿Qué sucede cuando se va? Empieza a girar Se junta toda Y entonces A juntarse debe aumentar la fuerza Debe condensarse la materia Y esa fue La primera explicación Que alguien dio De cómo se formaban Las cosas en el universo Los cuerpos A partir de la agregación de materia Que está ahí se llama De forma de polvo De gas Con la atracción gravitacional Se acerca Al acercarse Si no chocan Pues se tienden a A acompañar Y entonces empiezan a girar Y ese giro Debe comportarse De acuerdo La ley es de la física De la conservación En el momento angular Bueno Apuntemos los telescopios Por ejemplo Se ha observado Que en donde hay Nubes de gas Y de polvo Se ven zonas brillantes Como que algo Está emitiendo luz Bien Ese es el ejemplo De la nebulosa del águila A 6 y 6 minutos Hay un nivel de distancia De la Tierra Y a través de la luz Que emite Vimos hacer A toda la gráfica Podemos estimar La temperatura Bien Ahí podemos Estimar las temperaturas De las diferentes cosas Bueno Si se acercan Como las patinadoras Al acumularse la materia En el centro de masa Debe Quizá aumentar La velocidad De rotación Se acelera Como cuando las cosas caen Como cuando las cosas Gravitan Por cierto Esta es una imagen Del verdadero experimento De la Lidia No se supiera De utilizar A pintar Polas de madera No lo habían acusado De vandalismo Y no Lo acusaron de herejía No de vandalismo Quizá hubiera sido mejor Que lo hubieran acusado De vandalismo Ok Junto con la segunda ley De Newton Aquí está Bueno Pues desde la segunda mitad Del siglo XX Sabemos que las estrellas Se forman a partir De nubes De materia De compuestos Que tienen Cientos de miles de veces La masa del sol O sea Mucha masa Por lo tanto la fuerza Gravitacional Debe ser muy grande Y se atraen Unas partículas A otras De modo Que se van juntando Que aumenta La masa En el centro De gravedad Finalmente A partir de los ochentas Se descubrió Este Que algunas de ellas Arrojaban Materia Para decir Es aquí Algo que Parece que Contraíso Viene la batería Segunda Y luego En los ochentas Se encontraban Que parecía Creación Es físico Pues no Todos los seres De movimiento Lineal ¿Correcto? ¿Qué sucede? Conservación En el momento Alguien diría Choco y se debe ir Para allá Pero Si yo me fijo Este no quedó pegado Hay un pequeño rebote Y además Está aumentando La temperatura En el caso Del movimiento Circular Al aumentar La temperatura Es que Aumenta El calor Y el calor Es energía Es fuerza Que es capaz De producir cambios ¿Qué cambios? Empieza a empujar A la materia Hacia afuera Y este es el esquema De lo que sucede La materia Se acerca Se acumula Y al aumentar La temperatura Empieza A A Inyectar Materia Alrededor De la estrella Y esto Era nada más Observaciones Que no se tenían Completamente Entendidas Finalmente aquí Se Hace un modelo O dos modelos Dependiendo De las observaciones Astronómicas Que se hacen Bien He aquí Imágenes recientes Bueno Desde el 95 Para acá Donde se han observado Dentro de nubes De gas Como por ejemplo En la nebulosa De Orión Con el Hubble Se han podido observar Donde se están Formando Estrellas Y hay material Alrededor de ellas También con huevos Lo que confirmó Las hipótesis Previas De estos modelos Y Actualmente tenemos Dos modelos Posibles El modelo A Y el modelo B En el modelo A Tenemos una estrella Una forma de Distribución de la materia Más o menos homogénea En el modelo B Donde se está acumulando La principal En cambiar la materia Que es la estrella Y cómo Se distribuye De manera heterogénea Alrededor En forma circular Eso tiene consecuencia Porque de esto Va a depender Si va a haber algo O no Alrededor de la estrella Y es lo que nos interesa Dentro de la astrobiología Si es importante Que haya estrellas Que sean formadas Estrellas Pero nada Hubiera servido Para que Hubiera como consecuencia La formación De vida Si solamente Se hubieran formado Estrellas Tenía que haber Se hubiera quedado material Remanente a los lados Porque la reacción Estioquímica No puede suceder En el orden De 400 grados Celsius Si un poco menos Ya hablaremos de ello Necesitamos temperaturas Más bajas Que las que se encuentran En una estrella Y eso será De lo que estaremos Hablando Hoy terminamos con eso Es el principal Uno de los principales modelos Que explica Cómo se formaron Y cómo quedaron Cómo quedan La materia De los estrellas Se debe a la viscosidad Y a la turbulencia Bien Este material Esta presentación Y el material Acompañante Y un material Acompañante Se los voy a agregar En el sitio En el grupo de Facebook Incluso Les recomiendo Que Vamos a ver si lo cargo Esto rápido Que Bajen esta aplicación Bien Es gratuita Y van a encontrar acá Donde dice Featured Diferentes temas Que nos van a ser muy útiles Por ejemplo Imágenes sobre sistema solar Pero más importante De ello La Escala La formación De ya sistemas Estelares Sistemas planetarios E incluso Este Déjenme ver Información sobre planetas Y ¿Cómo se llama la aplicación? No, la aplicación NASA NASA Así Bien Y De hecho Están estos últimos dos temas El 20 y el 21 Que son Los temas centrales Del curso Vamos a estar usando este material Recorrentemente De aquí en adelante Por hoy Fue todo Nos vemos En la próxima sesión Tiene que ver Tiene que ver Tiene que ver